Toda tu mentira, mis lágrimas llevan tu nombre No creo que exista otro hombre Que pueda entregar cuerpo y alma como yo lo hacía No puedo hacerme loco y pretender Tragarme estas ganas de llorar Muy borracho por las calles al final Encuentro que me sirve cualquier mar Donde ahogue tus recuerdos y al salir el sol Yo te saqué con fuerza de mi corazón Al 21 Al 21 TV